El terreno de Agost, esta pequeña localidad alicantina donde reside José Luis, es un terreno seco que ofrece mucho refugio al conejo, de hecho de él se dice que es uno de los pocos terrenos cinegéticos que mantiene una población estable de conejos de principio a fin de cada temporada de caza. Austeros sí, pero como cualquier perro agradecen un buen baño y un trago de agua, sobre todo en estas latitudes donde en época de desgaste se alcanzan y superan los 40 grados de temperatura. Refrescados ya continúa la marcha y apenas se ha andado nada cuando los perros señalan al parecer otro conejo. ¡Suscríbete al canal! Acostado pero por fin lo levantan. Los podencos en este primer día de desgaste andan todavía faltos de rodaje. De cada 10 que ahora se vayan, menos de la mitad lo hará unas semanas después. Es un perro muy resistente porque ahora no están rodados, como hace tiempo se ha sacado la pedra, se terminó, pues están descasados. Esto lo llamo al caliente. Ahí no está, ahí es el conejo que se ha sacado antes del perro. Es el que ha movido el perro que ahora llega... Otro que se acaba escabullendo. Una de las cosas reseñables de estos podencos es su uniformidad de color. Sin embargo, en los comienzos de la fijación del estándar, el canario era un podenco que, como la mayoría de sus parientes, contaba con multitud de capas o tonalidades. El hecho es que cuando se reconoció el podenco canario como rato, en una primera valoración del estándar, se reconoció toda la gama de colores existentes. De hecho, la redacción del estándar hablaba de incluso de perros negros y chocolate y todas las combinaciones de posibles colores. En una revisión posterior del estándar, algunos años después, se eliminaron los colores negros y los colores chocolates y se tendió hacia capas uniformes en rojo. Claro que los dos colores permitidos son el rojo y el blanco y si hubiese un blanco uniforme, pues sería también un perro muy apreciado. Pero la verdad es que ahora mismo y en el estándar actual solamente se tiende hacia perros rojos y además uniformes, con lo que todos los demás colores se quedan postergados. Pero como veis, los cazadores siguen apreciando el perro, tenga la capa que tenga, porque al fin y al cabo un podenco, igual que cualquier otro perro, no caza con el color. Caza con su olfato, caza con su inteligencia, caza con su valor, pero el color no es lo importante para la práctica de la caza. Caza con su inteligencia, 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 caza con su intel Decía José Luis que a su juicio el canario es el podenco con mayor instinto cazador. Cuestión esta que quizás tenga mucho que ver con esa austeridad en la que se ha creado la raza. No hay que olvidar que la necesidad agudiza el ingenio. No hay que olvidar que la necesidad agudiza la raza. No hay que olvidar que la necesidad agudiza la raza. Y por la mañana siguiente los había matado los cinco. De veras, cuando llegamos ahí... Elegantes, con clase. La silueta de los podencos ya cautivó miles de años atrás a una civilización tan avanzada en aquel entonces como la egipcia. Que incluso al parecer los llegó a adorar. No es de extrañar que hoy de algún modo lo sigamos haciendo. No es de extrañar que el avane. No es de extrañar que el avane. Pequeño pero ágil, el diminuto conejo ha esquivado a los perros y a buen seguro. Esto les servirá de experiencia en el futuro. Unos pasos más y momento para repostar y acabar por hoy que el calor ya aprieta. A la semana siguiente, vuelta a la carga. Los podencos se dispersan, como suelen cazar todos los podencos. Aunque evidentemente existen diferencias entre canarios y vicencos o andaluces. Sin mencionar los no nacionales. La niña actualidad.